Ya está anunciado, septiembre del 2016, el Congreso de ACREA. ¿Qué significa para la institución? ¿Qué significa para ustedes? En este caso, este rol protagónico que te toca como presidente, digamos, del Congreso, bueno, armar todo este contenido para el año que viene. Bueno, parece una locura, ¿no? Bueno, pero como yo comentaba del Barcelona, que para mí comenté esa anécdota, me parece que, ¿qué es eso? Cuando vos tenés un equipo tremendo trabajando, las cosas se hacen mucho más fácil. Y la verdad que todo el mundo siempre lo decía, y yo he formado parte de los congresos anteriores, pero nunca tan de adentro, y ahora lo veo, ¿viste? Toda la gente, cuando enfocamos el Congreso, todo el mundo pone energía ahí, pone pasión, y me parece que es lo que estamos transmitiendo, ¿no? Así que estamos recontentos, con enorme, como decís vos, una responsabilidad, pero estamos recontentos en poder ser parte. Bueno, ¿y por qué este lema de la revolución y toda esta mirada distinta, digamos? Bueno, nosotros pensamos que necesitamos cambios profundos, ¿no? Y los cambios profundos aparecen en las empresas de distintos lugares. Lo más fácil, como yo comentaba en el lanzamiento, es encontrarse que, bueno, un cambio tecnológico de una nueva sembradora o una fumigadora con láser o de distintas cosas. Eso es parte del cambio, pero no es todo el cambio. Nosotros pensamos que tenemos cambios tecnológicos, cambios en la administración de nuestras empresas, cambios en nuestras familias para conectarlas con las empresas, y me parece que esos cambios también van a ser en el trabajo. Digo, ¿cómo va a ser el trabajo dentro de 10 años? ¿Tendremos robots? Yo soy tambero, ¿tendremos un robot caminando dentro de la fosa? Y si lo tuviéramos, nosotros, ¿cómo vamos a interactuar con todo eso? También son cambios importantes. También en la educación va a ser distinto que una persona pueda estar más cerca de una máquina, digo, de una máquina o de lo que fuere, si no tiene una capacitación previa distinta a la que tiene hoy. Hoy yo lo estaba escuchando hace unos días al ministro de Educación de la ciudad, que nos decía que el 70% de los chicos que hoy están en el colegio van a trabajar en algo, que hoy no existe. Eso es muy fuerte. Y bueno, entonces, eso es parte del cambio. Y si las empresas, nosotros somos el campo, pero en realidad este cambio viene y se viene dando en todas las empresas, no solamente en el campo. Tuvimos dos ejemplos espectaculares para escuchar de la Universidad Minerva y de Despegar. Y a nosotros nos pareció que eran casos muy lindos para ver que la innovación está presente, pero también están presentes los sueños. Sin sueños no hay innovación, no hay empresas. Y eso es un poco también, vamos con tratar de seguir activando los sueños y seguir, prenderse a los cambios. Hoy Juan Segura nos comentaba de los compañeros de ruta que hay que ir encontrando. Cuando uno encuentra compañeros de ruta para generar cosas, es lo que hace que estas cosas pasen. Y por ahí nuestros compañeros de ruta, nosotros de empresas más conservadoras como las nuestras, hay que tener cuidado porque nuestra cabeza está un poquito más trabada que la del resto. Entonces, estas empresas más conservadoras son las que les va a costar más darse vuelta. Darse vuelta, me refiero a cambiar, ¿no? Sí. Y bueno, eso es lo que vamos a intentar, nos estamos preguntando todas estas cosas y vamos a intentar de que encontremos gente en el mundo que venga y nos diga, nos tire pautas para que nosotros podamos construir las respuestas. Así que en eso estamos. Esa es un poco la idea del Congreso. Bueno, un gusto y nos veremos en el Congreso seguramente. Dale, muchísimas gracias por estar, por el tiempo generoso que nos dispenden. Y bueno, nos estamos a disposición y nos estamos viendo, sí. Gracias. Gracias.